...festejando su cumple como corresponde, a ver... Todavía no, todavía no, teníamos una escala antes de llegar, pero les digo que estamos en una exposición divina, estamos en la Fundación Gurbich, que nos acompaña es Martín Gurbich, el hijo del artista. Bueno, primero que nada, gracias por abrirnos las puertas porque estamos en una exposición que todavía no salió a la luz. Bienvenidos, es un honor tenerlos aquí. Es la última muestra del año y es muy especial por muchas razones. Primero porque es un homenaje a la carrera del arquitecto Rodolfo López Rey, que hizo una gran carrera de arquitectura, de trabajo de arquitectura en Uruguay. También fue un gran coleccionista, que eso mucha gente no lo sabe, fue haciendo una colección de arte muy interesante. Y en esta ocasión estamos viendo una gran parte de su colección aquí en el museo, con algunas obras que fueron donadas al Museo Gurbich en el pasado y algunas obras que justamente estamos viendo por primera vez. Hay obras de Torres García, que estamos acá mirando en este momento. Hay obras de alumnos de Torres García, obviamente de Gurbich, de Pailosa, hay varios. Augusto, Torres y Fonseca, y Alpuy y Edgardo Ribeiro. Y hay una linda colección de obras de Vicente Martín. También hay obras de Solari y de muchos otros artistas más. Es realmente una colección muy interesante. Y es algo inusual en Uruguay que alguien ceda esa colección a un museo, a una fundación, para que el pueblo pueda disfrutarlo para siempre en el futuro. ¿Cuántas obras hay en exposición? No las he contado, pero aquí debe haber unas 60, 70 obras. En dos pisos, en los últimos dos pisos. El cuarto piso del museo y el quinto, que son siempre reservados a exposiciones temporarias, están llenas de obras de su colección. Y un montaje muy interesante y una curaduría también muy interesante, hecha por otro arquitecto, el arquitecto Lorente, que escribió en el catálogo un texto muy lindo sobre su carrera de arquitecto, de López Rey, y también de coleccionista. O sea, López Rey coleccionista, López Rey arquitecto. Es realmente algo muy interesante para poder apreciar en este lindo homenaje que se le hace a una persona que dedicó toda su vida a embellecer el lugar, para además edificios interesantes. Y acá está el catálogo, que se puede llevar la gente, un pequeño catálogo sobre la muestra y la colección. Y bueno, esperemos que está todo el verano, se puede visitar de lunes a sábado, los martes es gratis, y los otros días hay una pequeña entrada. Y 50% de descuento para los jubilados y los estudiantes. Recién mencionabas, bueno, artistas súper reconocidos, pero ¿hay alguna obra destacada? Bueno... Más destacada, digamos. No sé, el arte es muy personal. De Torres García, obviamente me parece que el dibujo de Nueva York es precioso, la tinta de Nueva York en blanco y negro, que está en la tapa del catálogo justamente. Es una del año 20, cuando Torres García vivió en Nueva York. Y justamente se muestra un poco ese movimiento de la ciudad de Nueva York, que en aquella época era con caballos todavía, en los años 20, pero ya se veía una ciudad muy dinámica. Pero hay muchas obras de gran nivel. Y como sierra anual es súper importante. Es muy lindo festejo para el fin de año, para que la gente pueda venir a disfrutar una colección que nunca se vio públicamente. un gesto muy generoso de una persona que adquirió todas estas obras durante muchos años y ahora las está compartiendo con el público. No solo para esta muestra, sino que muchas van a quedar cedidas al museo para que se puedan ver en el futuro también. Martín, reposemos los días y horarios. Bueno, abrimos de lunes a sábado, de 10 a 6. Los sábados es un poquito más a corto el horario, es de 11 a 5. La entrada es de 180 pesos, con un descuento del 50% para jubilados y estudiantes. Y los martes siempre es gratuito. Y el 13 de diciembre es la noche de los museos. Vamos a estar llenos de actividades, toda la ciudad con los museos. Y va a estar abierto hasta muy tarde en la noche. Y vamos a hacer un lanzamiento muy lindo. Un libro para niños de Carlos Páez Vilaró. Va a venir su hija a goce, va a tocar tambor, va a ver escuelas, va a ver niños. Va a estar un festejo para la noche de los museos. El 13 de diciembre. Qué divino que ha entonces hecha la invitación para que se acerquen a ver algo nunca antes visto, se podría decir. Algo muy, muy único porque es una colección privada que se presenta al público con investigación, con muy buen montaje y obras de gran nivel. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Seguimos con ustedes. Gracias por la propuesta divina más en el Museo Curvich. Es precioso. Qué bueno. Bueno, hoy hablamos de relaciones sexuales.